Hablando un poquito de historia, ¿verdad? Ya echando un poquito más en el tiempo, ¿qué fue lo que pasó entre tú y el Lápiz? Que supuestamente todavía hablaron por teléfono, explícame esa historia. Esa historia empieza por parte del CUM. CUM era una persona que el Lápiz mencionaba mucho en sus canciones al principio. Yo creo que el CUM le mandaba dinero de aquí o algo así, no sé. Un día el CUM fue a mi tienda y me estaba hablando del Lápiz, del movimiento que estaba empezando en Santo Domingo. Y yo le dije, oh sí, yo he visto a esta gente, pero esta gente no iban a nosotros primero, ¿me entiendes? Y él, no, que eso no es así. Entonces llamamos al Lápiz. Él me llamó al Lápiz ahí, me puso a hablar con el Lápiz. El Lápiz, ya tú sabes, se puso agresivo. Yo le estaba diciendo al Lápiz, yo, tú no puedes, como frontear mucho porque tú sabes que tú no escuchaba a nosotros antes de tú ser rapero, ¿me entiendes? Lápiz me dijo, no, eso no es así, que ustedes lo que son es, ya tú sabes, ustedes lo que son esto y esto. Bueno, no voy a decirme la palabra, ¿no? Pero me dijo un par de palabras fuertes. Entonces yo le pregunté, oye, Joan, el de Neverbroke, fue a Santo Domingo y tú le pediste un CD de Tigraza 809, ¿sí o no? Y ahí él admitió, oh sí, pero yo no sé quién eres tú, me dice. Yo no sé quién eres tú, qué sé yo qué, yo, ah, pero yo soy de Tigraza 809. Y el panita tuyo aquí, el Kun, me está diciendo lo contrario, ¿me entiendes? Eso, por ahí fue que empezó ese, esa, es como esa guerrita, después Lápiz salió en un, en un video con una UCI, ¿te acuerdas? Hablando de 809, de Houdini, y por ahí fue que empezó la guerrita, Chaka le tiró también, no sé si tú te acuerdas, el Chobi también le tiró. Pero esa, la historia es, es por medio del Kuma, ¿me entiendes? Como te dije, es reconocer lo que, la realidad, ¿me entiendes? Lápiz, es muy buena artista, lo que sea, pero él tiene que reconocer que él no veía a nosotros primero, ¿me entiendes? Y no di que sacándolo en cara ni nada de eso, que él tiene que, ¿cómo entiendes? Como que, ¿cómo se llama eso? Como adorar a alguien, a nosotros, algo así, pero tiene que reconocer, ¿no? Y, como te dije, yo vi el movimiento de rap, crecer, en Santo Domingo, desde el día uno, de cuando, cuando no había rap en Santo Domingo, que nada más era merengue, y bachata, y un grupo de muchachos de por mi barrio, de Vietnam, los mina, empezaron el movimiento de rap. No me recuerdo bien de los nombres de ellos, pero me acuerdo que bailaban breakdance, se pegó mucho Bart Simpson allá, como una moda que había de Bart Simpson y esa cosa, y oíamos mucho rap, bailábamos breakdance, me acuerdo que se usaban unos zapatos que eran altos, que eran de charol, que eran bien altos, que lo van a la ice, y yo vi el movimiento crecer en ambos, como en Santo Domingo lo aprendí, lo vi, y viajé, y vine para acá. Entonces esa misma cultura, yo traté de de seguir aquí, ¿me entiendes? Lo que vi allá, me gustó, ahí fue que yo me empecé en realidad a involucrar en la música, ¿me entiendes? Y al pasar del tiempo vine aquí, y entonces empezamos el movimiento de rap en español aquí, cuando no existía tampoco, ¿me entiendes? Había pocos raperos aquí en español. ¿Qué tan difícil fue eso? O sea, grabar en esos tiempos, estamos hablando del 2000, ¿verdad? 2000, 2001... No, era difícil, porque era grabando en cassette, record, y un micrófono, ya tú sabes, una vaina súper prehistórica, ¿me entiendes? Yo soy de esos tiempos, de cuando no habían CD, que grababan en cassette, que toda la música era por cassette, DJ June, no sé si ustedes saben quién es DJ June, pero es uno de los primeros productores de aquí, de Nueva York. Nosotros empezamos con DJ June, Lino, Speedy, un chamaco que se llamaba Machetón DJ, que fueron de las primeras personas que empezaron a meterle... Sandy Papo, yo conozco a esta gente antes de ser Sandy Papo, ¿me entiendes? Fulanito, yo conozco a esta gente mucho antes de ser Fulanito, que eran de Inwood. Toda esa gente que empezaron como a empujar el movimiento de rap, eran como de Inwood, Daigman, en esa área ahí, esa era la área rapera de aquí, ¿me entiendes? Bueno, pues yo vine de este país, yo llegué a Manhattan primero, ¿me entiendes? Empezamos ese movimiento ahí, con Spaga, que después perteneció a Proyecto 1. Toda esa gente, Fulanito, DJ Mafa, no sé si se acuerdan de DJ Mafa, que son gente que al final del día hay que darle reconocimiento, ¿me entiendes? La ronda criminal, te estoy hablando cuando no existía ningún medio de apoyo para la música, ¿me entiendes? Nosotros era Rafi Dan, QW Records, ¿me entiendes? Son gente que han empujado mucho también de su parte, ¿me entiendes? Tuvimos un bifeo una vez, una cosa, pero eso ya quedó en el pasado, y el Tigre Cool y... Estaba ahí desde el día uno, el equipo A, no sé si tú sabes quién es el equipo A. Claro, el equipo A. De allá de Aysham. ¿Y por qué tú crees que se han perdido, tal vez, porque... Tal vez esta es la primera vez que se mencionan esas personas en un tipo de entrevista, ¿por qué tú crees que se ha perdido ese conocimiento de saber quién estaban en ese tiempo? No sé, porque, como te digo, la generación... No te voy a hablar de ahora, me imagino, todos los tiempos. Nunca quieren reconocer la historia, ¿me entiendes? Hay mucha gente que rapea, pero no saben de rap, ¿me entiendes? Nada más la hacen por moda, o conocen de un momento hacia otro. Empezaron hoy y nada más conocen lo de su generación. Para tú ser un buen artista, no tanto un buen artista, pero tener el conocimiento de la historia de la música. No sé si te lo dije en la otra entrevista, una gente me dijo, a mí no me gusta la política. Yo le dije, bueno, aunque no te guste la política, existe y ellos son los que dirigen el país. Tú sepas o no sepas, ¿no? Es mejor saber de política aunque uno no sea político, cuando uno sabe en qué dirección va el mundo, ¿no? Y es igual que la música. Y yo quiero aprovechar este momento para reconocer a esa gente que hace música desde hace tiempo. Mixi, que ahora está haciendo un álbum en Inharmanic Studios. No sé si tú conoces a la gente de Inharmanic, Asisa, esa gente. Mixi es un tipo vieja escuela más, brother, con un talento súper. Y lo estoy viendo que está volviendo otra vez a recoger la música. Pero mucha gente dejaron la música por diferentes situaciones, ¿no? Y gracias a Dios están volviendo para atrás. Y ellos están volviendo para atrás por lo mismo que te estoy diciendo, porque ellos saben de música. Saben que la música que se está haciendo ahora es mierda, ¿me entiendes? Y yo me siento bien de que personas como Mixi, me gustaría ver el Equipo A otra vez haciendo música. Que son gente que hace música con mucho punchline, bro, ¿tú me entiendes? Y hablando de otras cosas, ¿tú me entiendes? Son tigres gangsta, ¿no? Son tigres que en verdad tienen su calle, ¿tú me entiendes? Pero vienen con otro estilo de música. Y como te dije, a reconocer... No sé si te acuerdas de un grupo que se llamaba Little Mafia también. Fueron de los primeros artistas aquí que salían después en televisión. ¿Tú te acuerdas cuando existían los canales de... Cuando empezaron los canales de cable? De Emilio Ángeles y toda esta gente. El Jaquemate. Eran chamaquitos que salían en esos programas haciendo su verdadera diligencia, ¿me entiendes? Y eran tiempos... Eran tiempos duros. Entrando, entre sus programas Hilario. statement de la clase filamón Demoricamente, el jaquemate, la enfim... Es visto las13 le hicieron entre las 3, 2 meses...